que se nos salió salió tu pasillo que se nos tiró tu voz de tu amor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Quiero que te hagan un hermano no sé si vieron lo que ustedes así, quiero que se viera a hacer el amor tratando de leer una canción de mi hermano ¿Sí? ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me juan?! ¡Muchas gracias! ¿Cantamos una yapiva y si? ¿És difícil? ¡Oh, ¡ya! ¡Si! ¡Los al amor y nada que se! ¿Qué tuve acá nunca 하 Martin? ¿Estás conmigo, amigo? ¿Oye, Miguel? ¿No? ¿Yo tengo que ser contigo? ¿Por eso? ¿Mario? ¿Quieres un abrazo para Miguel? ¿Aquí, al lado de mi papacito? ¿Cómo mi hija? ¿Estamos? ¡Vamos! ¡Es un abrazo para Miguel! ¡Es un abrazo para Miguel! ¡Es un abrazo para Miguel! Di algún humido que sería tu guía Tu bailbas a mí ya sabía funeral de mi amor, tu vaso no crezco, un periódico de corazón. Cuidado por tus alegrías, las gracias de tus sueños, te hiciste cambiar. Y te quedaste de nuevo, mi lugar de ir atrás de la vida. ¡A ver, a ver, a ver, sí! ¿Cómo va la tía? La tía, ¿qué es lo que va a hacer? ¡Ah! VAMOS! ¡Vamos! 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 Si bien, pero que Scripture te veía, a la quinta de que flipara. La tía, ¿qué me salsa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.